Es la 14a edición de la Feria de las Calacas este 2014. Estamos aquí en el Centro Nacional de las Artes con más de 233 actividades para bebés, preescolares, niños en edad escolar y adolescentes. Y sábado y domingo 1 y 2 de noviembre vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Estamos buscando ese equilibrio entre lo tradicional. Trae a los niños el Día de Muertos con todos sus elementos, todo su colorido, las ofrendas, los dulces, la comida, las calaveritas, toda esta parte. Pero también estamos procurando traer cosas más contemporáneas, de refrescar las tradiciones, de resimbolizarlas. Encontrar también dentro de las propuestas de los talleristas, de los artistas, nuevas propuestas que nos ayuden a resimbolizar este Día de Muertos. El año pasado tuvimos más de 45 mil personas. Nosotros esperamos tener ahora mucho más público, así que aquí los esperamos. Va a haber talleres creativos, cuentacuentos y narraciones que tienen que ver con el Día de Muertos, exposiciones, una ofrenda tradicional que nos traen desde Aguascalientes. Un espacio también, una exposición interactiva que nos traen el colectivo Canica de Morelos. Vamos a tener también el Bosque a los Murmullos, que es una pieza muy interesante de poesía que vas a poder escuchar si te acercas a los árboles. Y vamos a tener un montón de actividades que tienen que ver con teatro, danza y algunos conciertos también de música. El día de mañana cerramos con Oscar Chávez y los Morales. Y el día sábado vamos a tener también aquí a Jaramar, entre otros muchos artistas y actividades para todas las edades y para todos los gustos.